Esto me fue la vejadera Jaco, oreja, vejel Aníjame que he insido Ay, dime qué se siente Por favor, dime qué se siente Vivir en la misma casa Y no poder tocarte porque estás ausente Ay, dime qué se siente Dime qué se siente Porque uno nunca sabe Lo que tiene hasta que lo pierde Vuela paloma Palomita, vuela Mantente fuerte que yo tengo un nuevo amor Y búscate a quien que te quiera Vuela paloma Palomita, vuela Mantente fuerte que yo tengo un nuevo amor Y búscate a quien que te quiera Ay, dime qué se siente Que vivas fría queriendo estar caliente Quieres borrarme y no sacarme de tu mente Que tú vivas el recuerdo del pasado Y no te tú presentes Ay, no vas a ser igual Empezar de cero, no vas a ser igual Aunque me digas que tú nunca vas a cambiar Se me hace difícil, pues te amas Vuela paloma Palomita, vuela Mantente fuerte que yo tengo un nuevo amor Y búscate a quien que te quiera Vuela paloma Palomita, vuela Mantente fuerte que yo tengo un nuevo amor Y búscate a quien que te quiera Búscate a quien que te quiera Ya no estoy pa' tu mentira Búscate a quien que con el tiempo cure tus heridas Cuando un amor se va Eso va a traerlo vida Así son las cosas, el destino ya está en la salida Ahora inicia tu partida Vuela paloma Palomita, vuela Mantente fuerte que yo tengo un nuevo amor Y búscate a quien que te quiera Vuela paloma Palomita, vuela Mantente fuerte que yo tengo un nuevo amor Y búscate a quien que te quiera Hacemos música bonita Niña, pa' que te lees Porque la música que hacemos como viejo Tú salgas por él Ya te lo digo una vez Ahora te lo digo nuevamente Pa' que tú quieres que caliente Si el reggaeton no muestra lo que a mucha gente Vuela paloma Palomita, vuela Mantente fuerte que yo tengo un nuevo amor Y búscate a quien que te quiera Vuela paloma Palomita, vuela Mantente fuerte que yo tengo un nuevo amor Y búscate a quien que te quiera Vuela paloma Con esta se te fue charol Y eso con virtud no se arregla Como dice mi padrino Manolito Ustedes tan como la lanchita y regla Palomita, somos matitos Vamos, rogastamos pa' las mujeres Que le incidezco por él Tú no me tienes a mí más nunca, neve Hoy para ti Los palos salen de la carpintería Raiden los partimos como un labio El rap es de music, babi Alas a mil Oje Campo Martiel Oje William, el de bollo en los ojos Y reparte a dedudo Que te reúna va a ti Bo, bo